Hola chicas y chicos, bienvenidos al canal de Decorando Tu Hogar. Mi nombre es Sonia, para los que entran por primera vez. Y hoy les traigo la receta de fresas con crema. Ingredientes, un paquete de fresas, leche condensada, crema de leche, vainilla a gusto y almendras, ¿verdad? Para el topping. Aquellos que quieren ponerle un topping, pues puede ser de nueces, de almendras, de lo que usted guste. También pueden añadirle queso crema. Así que entre más ingredientes usted le añada, pues más ricas van a quedar esas fresas con crema. Así que un postre fácil para el día de Navidad, para el día de Nochebuena, para el día de Despedida de Año. Después que se coman esa rica comida, ¿verdad? Que tengan en su hogar, pues pueden hacer este postre. Es de una manera fácil y rápida. Así que espero que les guste. Nos vamos a estar viendo en un próximo video. Feliz Navidad. Un abrazo. Muchas bendiciones. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.